Aquí en Arlington Motors, el dealer de todos los hispanos, te brindamos la asesoría necesaria de manera clara y fácil. Solamente necesitas tu tax ID, pasaporte, seguro social y cuentas de banco para que puedas manejar el auto de tus sueños. Para viajar, tenemos esta comodísima Ford Expedition. También esta Toyota Tundra 4x4 doble cabina. Te damos hasta $6,000 dólares por tu carro viejo aquí en Arlington Motors, el dealer de todos los hispanos.